¿Qué es la leche fluida? Particularmente esta familia que pertenece a este proyecto de la ensanchetadora, ellos tenían la elaboración de queso y la venta de leche fluida, así que hoy día viene a potenciar su venta comercial de esta leche de una forma mejorada a nivel sanitario y que se puede salir a comercializar directamente a los mercados locales. Al tambo lo hacemos en la colonia de Ocampo Norte, de aquí al norte, digamos, y bueno, y ahora, además de hacer quesos artesanales, ricota, vamos a comenzar a hacer leche pasteurizada. Tanto la familia de mi esposo como mi familia, toda la vida hemos hecho, hemos tenido tambo y hemos hecho, elaborado quesos, digamos. Hacemos casi todos juntos, digamos. Él hace el tambo, yo me dedico al queso, es todos los días, a la mañana y a la tarde. Más o menos, nos lleva prácticamente todo el día. Nuestra idea y nuestro proyecto es solamente dedicarnos a la leche, a vender la leche, a pasteurizar y ensanchetar y vender. No tener que hacer tanto queso, que demanda mucho esfuerzo físico para mí y aparte el tiempo que te lleva a hacerlo, digamos, elaborarlo. La gente sabe que somos seis las familias que estamos en el grupo, así que cada gente ya identifica el que hace el dulce de leche, el que hace el queso de cabra o el que vende la leche de cabra, nosotros que hacemos dulce de leche, ricota o el queso. Y la gente nos pide, ahora además está el WhatsApp, que eso nos ayuda un montón. Por el momento, cada cual trabaja en su campo, digamos, pero esto exclusivamente, la ensachetadora, está abierto para cualquiera de los del grupo que necesiten ensachetar y pasteurizar. Ellos lo pueden, o sea, esto puede ser útil para las seis familias, digamos. Es como dicen los abuelitos de antes, ese sabor a la crema, a la grasa de la leche que viene recién sacada de la vaca, es muy particular. Uno enseguida se da cuenta de la diferencia que tiene. En este caso, extraída la leche directamente y se la pasteuriza sin hacer mayores procesos, digamos. O sea, no cambia tanto como otra leche, digamos. El sabor es bien de campo. Para Santa Fe, digamos, es una novedad que haya un sector de lechería en el norte de Santa Fe, pero en realidad es por ahí un sector que viene un poco invisibilizado, pero hace muchos años que está trabajando. Creemos que tiene mucho potencial de desarrollo, tanto para los productores que hoy día se están dedicando a esto como para otros productores que se pueden sumar a la actividad. Todavía no tenemos el saché con el nombre, pero si Dios quiere, se llamará Don Bernardo, que se puede llegar directamente a la casa, a la gente, que la gente sepa que hay lugares, que hay tambos aquí en Villocampo que se dedican a vender la leche de campo directamente a su casa, ensachetada y pasteurizada. ¡Gracias! ¡Gracias!